Bien amigos pues en esta ocasión les traigo una partida bastante entretenida que salió con 21 kills La verdad es que esta partida si me gustó bastante como salió a pesar de que me mataron dos veces pero salió bastante bien En esta ocasión la partida que les traigo es con la skin de Raven ya que me la estuvieron pidiendo muchísimo por los comentarios Y obviamente quiero aprovechar para decirles que si ustedes quieren alguna skin en especial me la dejen en comentarios que yo se las estaré trayendo Recuerden que estas partidas son sacadas de mi Twitch por si algún día te quieres pasar ya que transmito todos los días a las 7 de la noche por a México Sin nada más que decir los dejo con la partida Hay uno Vico, adelante tío Si te vas a meter por este, me meto contigo Si te vas a meter por este, me meto contigo Si te vas a meter por este, me meto contigo Si te vas a meter por este, me meto contigo Si te vas a meter por este, me meto en el Tengo uno aquí Está muerto Estaba esperando Ahí tenemos izquierda Muerto el de acá también Tengo uno aquí a la derecha Pero no tengo vida Voy a echarle un bote Voy, voy, voy Me rusho amigo Ahí ese güey El bicho Uy, uy Alcancé en el aire Pero va cayendo su compa No sé dónde va cayendo su compa Pero va cayendo Voy Me cago y lo descracé Voy Ah, ya lo vi, ya lo vi 21, voy por el agua Eso güey, ni lo traen güey Bueno, un poquito Muerto ese güey Aquí hay un montón de gente Buena Uff, este güey Este güey Este güey Ay güey Aquí uno Mr. Griffin Muerto No pasa la verga Este güey Traía el de los 7 Salud, gracias Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Dispara Quétale las pinches construcciones Muerto No sé por qué no le dispara Las pinches construcciones No mames güey Se acaba de ir de la tienda Esa no mones Detrás fue antiar A ver me disparan detrás ¿En qué juega Rey? Empecé con control Ay güey, me pinó güey En 96 le metí Ahí tengo uno mejor, mira Uh, también 90 Culos los que salen en la toalla del mojado ¿Culos? Culos los que salen en la toalla del mojado No, había un culote que no mames Perdón Ese sí era señor, eh 240 de acá Mordese Ojalá verga güey, este puto fusil Pues creo que ya los dejo en ti ¿Ya te vas? Tengo que bañar y acomodar mis cosas para ponerse ¡Vaca maravico! ¡Vaca maravico! Gracias por ver el video.